Otra vez, solitario en esos trenes Más reflejo en el vidrio que en mí mismo La cara de niño en el abismo Con gorriones que anidan en sus sienes Es bien poco lo que ahora me sostiene Es bien poco lo que ahora me sostiene Esos suspiros de magnolia fría Cuando en tu piel hervía mi saliva Recuerdos que se van con el paisaje Mientras pierdo el cuerpo en este viaje Y en la silla solo quedan mis heridas Y en la silla solo quedan mis heridas Se convierte esta noche en catafalco Esta cama con dos sábanas ajenas Donde duermo acompañado por mi pena Enroscado Enroscado como un gran gusano blanco Me hago ciego, sordo, mudo, cujo y manco Para que surja una esfera transparente Que derrame por el mundo mi simiente Todo sufrimiento es aprender a dar Detrás de cada ola hay la extensión de mar Puede florecer un sol en cada frente 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 Hola, ¿cómo están? Yo soy Warjo Oliveira Les quería agradecer a todos los que participaron del proyecto Warjo Oliveira canta Alejandro Jodorowsky Este es el séptimo video que subo por ahora, por un tiempito, el proyecto va a seguir, los voy a tener al tanto de las novedades. Suscríbanse al canal, así estarán atentos a lo que sucede. www.warjoroliveira.com es mi página web, tiene una sección ahí para ustedes, para que puedan ver las cosas que voy publicando, tiene el link en la descripción del video. Les quería agradecer de verdad a toda la gente que en Twitter comparte, que menciona, que retuitea, que se ha ocupado, a Alejandro Jodorowsky también, un saludo muy grande maestro, gracias por compartir las canciones en su Twitter. Y bueno, brevemente les quiero contar cómo fue que empecé, porque si están viendo hasta acá es porque están interesados. Yo tenía un pequeño bloqueo, estaba sin componer canciones, la verdad. Y bueno, quería volver al ruedo. Y así fue que en una librería de Londres, encontré el libro Poesía Sin Fin, del maestro. Y primero lo pensé porque en ese momento no andaba con mucho efectivo. Pero por otras cosas que no les voy a contar, dije, no, no, sí, lo voy a comprar. Me lo compré y el mismo día que llegué a mi casa, lo abrí, bueno, lo estuve leyendo, obviamente. Y di con la parte donde estaban las canciones, los poemas, ¿no? De Alejandro. El libro es Poesía Sin Fin, por si no lo dije antes. Y bueno, abrí así y la primera canción que, el primer poema que me atrapó fue Por parecer lo que no soy, me quedaba en el puente, ¿no? Por parecer lo que no soy, me quedaba en el puente, bueno, y me tocó. Y fue así que en dos días, o tres, compuse las catorce canciones que van a ser parte del disco Warhol Oliveira canta Alejandro Jodorowsky. Y lo que se viene es, bueno, maquetarlas, terminarlas, así que va a haber siete canciones más que voy a compartir con ustedes y la idea es que grabemos juntos un disco, ¿sí? Así que después voy a volver con ustedes y les voy a contar cómo vamos a hacer. Pero les quería agradecer, vayan a mi web, es warholiveira.com y van a encontrar un montón de información, creé una sección especial, espero que les dé curiosidad suficiente para hacer clic en la descripción, suscríbanse al canal y gracias, que tengan un buen día.